Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Filoscharlando, un espacio donde platicamos de forma informal con personalidades del ámbito social, cultural, académico y filosófico. En esta ocasión tengo el placer y el gusto de platicar con Kimberly Barra Delgado. Kimberly, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola, mucho gusto, mucho gusto. Muchísimas gracias por su invitación. Después de, hay varias, te acomodo el tiempo. Sí, gracias, gracias a ti. Logramos y, bueno, les presento un poquito a Kimberly, ella es licenciada en Filosofía por la Universidad de Guadalajara y la mayor parte de la gente la conoce como la host de su podcast, La Filosofía en Rosa, que recientemente acaba de cumplir un año, el pasado 9 de mayo, así que, bueno, aprovechando este, pues, este acontecimiento es que decidimos invitarla, pues, para que nos platique un poquito sobre ello. Entre sus trabajos, bueno, su tesis, su titulación, es un título, estábamos platicando, muy, muy largo, pero muy interesante, La presencia de la ética de Aristóteles y Seneca en el pensamiento de Foucault, una perspectiva desde las técnicas de dominación. Así es. Y, Kimberly, pues, de nuevo, bienvenida y, pues, muchísimas gracias por andar por acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se me cortó? Ya. Ya. Ok. Bueno, vamos a iniciar, netamente, y primero me gustaría que platicaras dónde naciste, un poquito sobre tus primeros años de vida. Sobre mi vida personal, va. Nací aquí en Tepic, Nayarit. Estoy aquí en Tepic, Nayarit en este momento. Mi mamá es de aquí, entonces aquí nací, aquí viví mis primeros años, y después aquí estudié y me dediqué a bailar ballet clásico desde los cinco años. A los quince años me quise ir a Cuba porque mi papá es cubano, entonces tenía como mucha influencia del país por todas las historias de mi mamá. Mis papás están separados desde hace muchísimo, pero yo tenía como todos estos conocimientos. Entonces, por la Compañía del Ballet Nacional de Cuba, que es muy famoso, quise ir a conocer esa técnica de ballet, y a los dieciséis años me mudé a Cuba y estuve allá bailando un rato, me fui yo solita. Entonces, estando allá, pues, comparé mucho, ¿no? Los dos países y los dos tipos de vida que se tienen, México y Cuba, que estando tan cerquita, y lo comentaba eso en mi primer episodio del podcast, estando tan cerquita geográficamente, yo pensaba, a los dieciséis años, que eran muy similares los estilos de vida. Entonces, ya cuando llegué allá y tan jovencita, sí fue como un choque cultural para mí, en muchos sentidos, y eso me hizo analizar bastante como qué quería para mi vida cuando regresar a México, porque sí cambiaron mucho, muchas cosas en mi mente. Valoré muchas cosas que no valoraba cuando estaba aquí en México, entonces eso me hizo inclinarme un poquito como al pensamiento social, un poquitín, o mucho mejor que en el pasado. Bueno, regresé para estudiar la universidad acá en México, y no quería estar aquí en Tepic, Nayarit, porque ya traía como un rollo de ser muy independiente y de estar yo sola, entonces me fui a la Universidad de Guadalajara, y ahí empecé a estudiar filosofía en 2015, terminé la carrera en siete semestres, y de ahí ya fue puro leer a Foucault para presentar mi tesis, que apenas se dio por todo este rollo burocrático ahorita de la pandemia. Entonces, eso es como un pequeño resumen de mi vida. Algo que me viene mucho en la cabeza, porque bueno, también recientemente platicamos con Amanda Pérez, ella es cubana, es la directora del Centro de Estudios Culturales Filosóficos, y ella me platicaba mucho de que, creo que bueno, no lo concebimos mucho a lo mejor cuando vivimos en países como que con una frontera delimitada, pero hay un sentimiento como islocéntrico, porque sabes que hay una, bueno, por ejemplo en Cuba, a los que viven en islas, de una u otra manera su frontera está delimitada, sí o sí por mar, no es una, no es un trazo geográfico, alguien que dibujó y que decidió que así fuera. ¿Esta parte tú lo llegaste a descubrir de alguna forma, en este sentido a lo mejor de pertenencia, de apego al país, los mismos cubanos, y tú más que nada ahora sí que, como mexicana, como extranjera, ¿cómo viviste esta situación? A mí lo que me pasó mucho cuando llegué a Cuba fue que físicamente me sentía más, como más perteneciente a ellos, te digo, mi papá es cubano, y yo soy muy parecida a mi papá, o sea, soy más parecida a la familia de mi papá que a la familia de mi mamá, entonces a la familia de mi mamá no me parezco a nadie, y todos ellos se parecen mucho, entonces como que no sentía tanta pertenencia, y cuando llegué allá, no sé, físicamente como que muchos rasgos pegaban, y desde ahí me empecé a sentir muy cómoda, hay mucho conocimiento de ballet clásico, y yo también sentía que era como, sentí en ese momento que ahí era donde yo pertenecía, pero por el ballet, y ya que estaba allá, sí es un poquito diferente, porque sí es como, estás muy limitado, no es que acá estemos completamente libres, pero sí es como, a donde quiera que vayas, en el transporte aquí cercano, no vas a salir del país, porque es una isla, entonces, en ningún momento sentí que perteneciera completamente allá, porque... y cada vez trataba de hacer más amistades con extranjeros, y cuando convivía con extranjeros no era platicar de Cuba, era platicar de mi país, entonces traía como mucho colación en México todo el tiempo, y extrañaba mucho, y al final yo estaba ansiosa por regresarme, pero hice amistades muy bonitas allá, que hasta el día de hoy voy y las visito cuando me es posible, porque pues son como mi familia, y sí, cuando regreso a Cuba, sí siento que es como, una parte de mí está aquí, no sé si porque, no sé, por sangre tengo algo ahí, o por la historia que me formó en su momento, pero no es esa sensación como cuando llego a México, ¿sabes? Como, no, no, yo soy de aquí, o sea, este es mi lugar, y no siento eso en Cuba. ¡Qué lindo! Y esta mezcla de cultura, o sea, ahora sí que de sangre, es súper interesante. Pues platicas un poquito de tu mamá, ¿quién es tu mamá? ¿A qué se dedica? Spoiler alert, ya lo sé yo, porque lo platicamos, pero bueno, a todos los demás, ¿a qué se dedica? ¿Cómo es ella? ¿Quién es ella? ¿Cómo es esta familia? Mi mamá se llama Otibarra, y es médico, pero lo que más le ha gustado hacer toda su vida es deporte, ella es basquetbolista, hasta ahora, ya va a cumplir 60 años y sigue jugando basquetbol, y antes del basquetbol era atleta y corría maratones, entonces en mi familia materna todos son muy, muy deportistas, pero en su momento se fue a Cuba, y fue allá donde conoció a mi papá, e hicieron una muy buena amistad, y ya después, pues, salí yo. Y hasta la fecha, mis papás se llevan bien por mí, pero aquí en Tepic se dedica a, como médico, tiene su trabajo como médico, da consultas, se enfermó hace un tiempo de un derrame cerebral, hace 12 años, y entonces sí le bajó mucho el ritmo en su trabajo, es una mujer muy relajada, demasiado relajada, y eso me ha hecho a mí tener que responsabilizarme de mí misma, desde que soy una niña, porque sí, mi mamá le pegó el... se vive la vida una vez y ya, entonces es una mujer muy disciplinada por el deporte, todos los días tiene como su rutina bien establecida, y eso me enseñó a aguantar el ritmo del ballet, y cuando entré a la universidad, aguantar ese ritmo también, entonces, esa es la historia de mi mami. ¿Y sabes por qué te pusieron Kimberly? ¿De dónde viene... de dónde viene... Sí, sí, mi mamá tiene una hermana... su hermana menor se fue muy pequeñita a vivir a Los Ángeles, desde que tenía 15 años se fue a vivir a Los Ángeles, y se fue. Y mi tía se llama Ino, la que vive en Los Ángeles, tiene a su mejor amiga desde que eran niñas, que se llama Oreo, y cuando yo nací, mi mamá le habló a mi tía, que era como la hermanita, y le dijo, ya nació mi hija, acaba de nacer, entonces escoge el nombre, le vamos a poner como tú quieras, y yo como, mamá, y mi tía lo comentó con su mejor amiga, Oreo, y a Oreo le gustaba mucho el nombre de Kimberly, entonces sí fue como, yo quiero escoger el nombre de la bebé, entonces es muy bonito verla ahorita, que todo el tiempo voy a Los Ángeles, y es, Oreo pues es parte de nuestra familia también, al ser la mejor amiga de mi tía, y sí es como, yo te escogí tu nombre, de ahí viene mi nombre, por eso no suena como de aquí, en México, porque pues me escogió alguien de Estados Unidos. No, pero qué lindo, y más que tiene esa historia de conecte, te vincula mucho con ella. Sí. Ahora, esta es una pregunta, vamos a ponernos un poquito filosóficos tantito, no sé si la puedas responder, ¿quién es Kimberly? ¿Cómo la definirías? Oh, yo me definiría en este momento de mi vida como una persona muy disciplinada, creo que es una de mis principales características como ser social, de ser una persona comprometida con los otros, me gusta mucho la responsabilidad, entre más responsabilidades tengo sobre mí misma, y sobre ayuda o colaboraciones que pueda tener con otras personas, me siento más viva, siento que estoy haciendo algo, algo para la gente con la que convivo, porque creo que la gente me ayuda mucho a mí, en muchos sentidos, a encontrarme a mí misma me han ayudado, entonces es algo que ahora trato de hacer. Creo que esa es una de mis principales características, o eso me define, en este momento, ser disciplinada, ser responsable, estoy haciendo en este momento, así que creo que soy una persona muy amorosa, le pongo mucho amor a todo lo que hago. No, y por eso funciona también, porque sin amor no funciona. No, no funciona. Este, ¿cuál es tu mejor recuerdo? Bueno, ya hemos platicado algo de Cuba, pero a lo largo a lo mejor de tu infancia, en tu infancia, ¿cuál sería tu mejor, tu recuerdo más bonito, de mi primero que te viene a la mente? De mi infancia no tengo muchos recuerdos bonitos, creo que no fui una niña muy feliz, fui una niña que pasara lo que pasara, y se sintiera como se sintiera, tenía que ir a ballet todo el tiempo, era esa la disciplina, no me preocupaba tanto la escuela, fui una estudiante intermedio, no era excelente estudiante toda mi infancia, y no era mala, pero no me interesaba mucho la escuela, porque tenía que enfocarme en el ballet. Entonces, el momento divertido de mi infancia era cuando cumplía años, creo que es de los recuerdos que tengo muy agradables, porque entonces se me permitía faltar a ballet, si caía entre semana y era mi cumpleaños. No tengo hermanos, soy hija única, pero tengo muchísimos primos, como 20 primitos, entonces siempre se festejó mi cumpleaños en grande, así con fiesta y brincolines y alberca, y es un gran recuerdo que tengo, que hasta la fecha amo mi cumpleaños, y es como el día que espero, aunque ya no lo celebro, simplemente lo paso en casa con mi familia, pero es un día muy especial para mí. No lo había pensado, creo que es porque me trae un recuerdo bonito de mi infancia. Ah, mira, qué padre que sacaste algo de mi infancia. Sacamos algo ahí. Sí. Bueno, algo divertido te quiero preguntar, ¿cuál sería el dato más inútil que tendríamos que saber? ¿O qué podríamos saber? Es decir, que tú piensas que es lo más inútil que has sido, que no tienes inútil. Lo más inútil que pueden saber de mí, que como lo mismo todos los días. ¿Y qué comes? Soy una persona muy rutinaria y como lo mismo todos los días. Desayuno avena con fruta, con leche de almendras y semillitas, para eso el colesterol, me cuido mucho, cuido mucho mi salud física. Como alguna proteína con una ensalada y seno cualquier cosita ligera también. Y soy aburrida en eso. Y es algo muy inútil, por eso nunca lo menciono. No, 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 genial. Antes de todas estas partes, un poquito de ti. Bueno, estás inmerso en internet, estamos inmersos en este universo. ¿Cómo resumirías internet en una frase? ¿Cómo resumiría el internet en este momento? O en una frase, ¿qué es el internet en una frase? En una frase, creo que el internet es un paso más en nuestra historia de la humanidad. Así de simple. Muy caótico, si nos inclinamos a que sea caótico, y muy casi nada si nos ponemos existencialistas. Me gusta, me gusta. Y cómo, cómo esa chica que hacía valet y que, bueno, yo me la imagino a niña que a lo mejor estaba perfilada a dedicarse de manera profesional, hace ese viraje, llega a México y dice, me voy a poner a pensar y me voy a meter a filosofía, porque quizá, bueno, a lo mejor bailando puedes ponerte reflexivo y a lo mejor puedes tener ahí tus detalles de reflexión, pero son como que dos mundos. Sí, son dos mundos. Si le buscas una similitud o algo en común, tienen bastante porque al final son creaciones de los seres sociales, ¿no? Y el valet, pues, es una bella arte y un estudio que puede hacer la estética, que forma parte de la filosofía, pero no tiene nada que ver con eso. Bueno, yo no quería estudiar la universidad, a mí siempre lo que me importó fue el valet clásico, no la escuela, pero mi mamá quería que fuera a la universidad porque, pues, en mi familia todos estudian, y sí me dijo, eso ayuda mucho, te abre mucho la mente y te da un plan B por si lo que estás haciendo no te funciona. Tener un título universitario siempre ayuda, y si tú no crees así, pues, soy tu mamá y yo sí lo creo, y te pido, por favor, que vayas a la universidad y yo te voy a apoyar a mantenerte mientras estudias. Ah, bueno, me gustaba la Universidad de Guadalajara porque Guadalajara siempre me ha gustado, es una ciudad fantástica, preciosa, y está muy cerca de Tepic, entonces podría ir y venir para ver a mi mamá y a toda mi familia. Era el último día para las fichas de UDG, era 28 de febrero ya, y cerraban, ese día cerraban las fichas, y el que era mi novio en aquel entonces me dijo, ¿quién vas a sacar ficha en UDG? Y yo, sí, ya hay que sacarla, o sea, la tenemos que sacar ahorita porque hoy cierran, ¿qué quieres estudiar? Y yo, ¿qué quiero estudiar? ¿qué quiero estudiar? Ingeniería civil, porque él es ingeniero civil y él ya estaba en la carrera, y yo dije, bueno, pues, entiendo cosas de matemáticas que me ayuden. Ingeniería civil, y yo, bueno, a ver, sociales, porque me gusta mucho leer, ya me gustaba mucho leer novelas y cositas. Pues sociales, quizá leyes, y me dice, a ver, ve las carreras que tienen en la facultad de sociales, y cuando escojas una yo saco tu ficha. Ah, perfecto, y te lo juro que así, o sea, vi filosofía y se vio así como chillón la letrita, de verdad, dije, qué bonito se escucha eso, ¿qué estudias? Filosofía, se escucha bonito. Yo no tenía ni idea qué era la filosofía. O sea, jamás había leído un filósofo, yo no sabía ni quién era Sócrates, nada. Y ahí que era mi novio, filosofía, y yo, sí, filosofía. Mamá, voy a estudiar filosofía. Ah, perfecto, filosofía entonces. Y entonces entré a la carrera, fui, hice examen, me admitieron, y cuando entré a la carrera, olvídate. O sea, un golpe en la cara, no, 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 la pasé mal. Porque, ¿cuál, cuál, este, en esta parte, cuál fue como que ese impacto, o sea, el descubrir este mundo que, y dice, guau, como que, nada más el nombre es bonito, pero ya la, la, la praxis no. Es otra cosa. Lo, lo fuerte que yo sentí fue que cuando entré, la primera clase que tuve, pues como en todas las carreras supongo, hacen que te presentes, ¿no? Y por qué estás aquí. Entonces todos mis compañeritos, que Gerardo fue mi compañero desde el primer semestre, ya habían leído algo de filosofía, o ya tenían idea de por qué estaban en filosofía. Ah, no, yo quiero estudiar filosofía por esto y esto, o porque leía tal autor y me gusta mucho, no faltó un compañero, que ahora ya es mi amigo, que le encantaba Heidegger, y yo así, pues, ¿quién es Heidegger? Entonces, desde primer semestre en la Universidad de Guadalajara las lecturas son fuertes. O sea, ya, ya llegas a un, no es un tronco básico universitario, ya son lecturas, leer a Nietzsche, leer a... Leo filosofía, digo, guau, pues no entendí nada. O sea, yo agarraba hacia las tareas porque soy muy disciplinada y yo cumplía con mi tarea, pero si me preguntaban qué había entendido en la lectura, no entendía nada. Y por eso fue muy complicado para mí. Por suerte, todos mis compañeros, que ahora son grandes amigos, me ayudaron bastante. Y los profesores también. Pero por eso fue el choque tan drástico. ¿Y cuándo fue cuando está en este proceso de, pues, de como de empezar a calentar motores? Ya dices, ya aquí soy. Realmente, a lo mejor entré por el hombre, pero ya me siento cómoda, ya estoy... Sí, sí. Ahora me cuenta, fue en primer semestre. Ahí en primer semestre. La pasaba muy mal y un profesor fue muy flexible en la manera de explicar las cosas. Hacía que las cosas difíciles las entendiéramos súper bien. Sobre todo yo, que sabía que era quien más se le complicaba la... pues, en sí, en los estudios de filosofía. Entonces, me inspiraba mucho. Y yo lo escuchaba dando clases y me decía, no, no, es que si estoy entendiendo esto, tengo que entender. O sea, hay algo en mi cabeza que sí está funcionando porque me estoy logrando entender. Y me ponía a leer más. Y en el mismo primer semestre, empezó a ser ya más fácil las lecturas. Y un día pasó un incidente muy feo en Guadalajara. Quisieron... un sujeto quiso subirme a una camioneta. Y yo estaba esperando el camión. Y, pues, yo toda menudita, imagina. Imagina. O sea, la pasé... la pasé mal. Y llegué a la escuela muy asustada a las 7 de la mañana y, pues, llegué llorando. O sea, me cayó como... estaba como en shock. Y llegué llorando y sentí como el apoyo de tanta gente que, a pesar de que yo estaba ahí pasándola sola, me sentí muy acompañada de mis amistades. Y ya estaba entendiendo las lecturas en ese momento. Y sí fue como, no, no, Kim, no te puedes dar por vencida. Estás aquí, estás haciendo un esfuerzo tú solita en Guadalajara, lejos de tu mamá y tu mamá se está esforzando para que tú estés aquí. Y dije, no, o sea, tienen razón. Si ya empecé esto, lo voy a terminar. Y me sentí muy motivada y ya de ahí no se me quitó la motivación en toda la carrera. ¡Ay, qué feo! Sí, estuvo horrible. ¿Sabes qué? Horrible. Andar a la mañana en Guadalajara a esas horas 6, 7... A la hora que sea. Bueno, pero... Sí, en ese momento no estaba tan feo, ¿eh? Como ahorita. O sea, en 2015 no estaba tan horroroso como ahorita. Pero sí, luego siempre alrededor de las escuelas, esas horas, o sea, las horas de entrada siempre hay... Sí, porque saben, ¿no? Que vamos jovencitos con celular en la tercera. Así es. Bueno, ya pasando a cosas más agradables, pasando este trago, comentábamos que el 9 de mayo cumpliste un año con la filosofía en rosa. Sí. Bueno, yo me quiero remontar al año pasado. Estábamos en un contexto pandémico. Bueno, seguimos en el contexto pandémico. Pero, ¿cómo viene esta chispa, esta idea de decir, pues, me voy a meter a ser podcaster, voy a aventar con un podcast, voy a difundir la filosofía de una forma, pues, en redes, en esta manera. Pues, hace un año, cuando recién empezó la pandemia, yo estaba en España. Me fui de vacaciones a Europa, porque ya había terminado la escuela, entonces estaba como en mi viajecito descansando de toda esta carga. Cuando llegué a México en marzo, me admitieron en la Universidad Complutense de Madrid, en marzo del año pasado, y no me pude ir por lo de la pandemia. Entonces, no me gusta, creo que la vida tiene momentos de todos, buenos y malos, y a veces estás feliz, y a veces triste, pero sí creo que cuando estás feliz tienes que controlar eso, porque luego uno toma decisiones muy impulsivas cuando estás feliz. Y cuando estás triste, si no eres fuerte, o no controlas esas emociones, o esos sentimientos, caes en una depresión. Entonces, me puso un poco triste el encierro, haber venido de un viaje y no poder regresarme a España a hacer la maestría que quería. Entonces, estaba aquí en mi casa y dije, no puedo quedarme... que mira, ya tiene un año. Y dije, tengo que hacer algo para, pues para sentirme a gusto. Y ya había terminado la carrera y me gustaba mucho platicar de todo lo que había aprendido en la universidad con mi familia, porque mi familia siempre se abre como a mesas de diálogo y cada quien habla de su profesión. Entonces, yo hablaba mucho de mi carrera y todos me entendían y les gustaba mucho porque como que es muy fácil para mí platicar estos temas. Y dije, bueno, pues puedo hacer videos, pero no era una persona, o sea, hasta el año pasado no era una persona nada pública. Siempre he sido muy, muy privada. Es mi familia, mis amigos cercanos y me gusta mucho cuidar eso. Entonces, dije, bueno, puedo grabar nada más mi voz porque entonces mi imagen, mi cara estaría protegida y no tendría que estarme exponiendo. Y eso lo decidí el 8 de mayo. El 8 de mayo temprano dije, bueno, puedo hacer un podcast. Porque nada más estaría grabando mi voz. Me puse a investigar cómo se hace un podcast, cómo se graba, cómo se edita en una computadora. E hice el primer episodio y dije, pues a ver qué sale. Y tuve una buena respuesta de mis amistades y dije, bueno, pues voy a estar subiendo episodios cada dos semanas donde yo esté escribiendo un diálogo y yo lo esté leyendo. y apenas hace un mes abrí canal de YouTube porque ya es más fácil para mí como platicar, no sé, frente a una cámara fue mucho más fácil, entonces ya apenas empecé a hacer videos también. En este tránsito que creo que muchos lo vivimos o viven, ¿cómo es esta parte de que aceptas el ser público? Porque bueno, recientemente creaste el canal de YouTube, pero en tu Instagram subes historias y estás en la biblioteca, que estás en la plaza, que haces esto y sales tú. Entonces, ¿cómo fue este paso de, bueno, de solo grabar mi voz y a lo mejor me quedo en esa intimidad o privacidad a meterte y decir, bueno, ahora va y voy para Kimberly con todo y que me vean y que... Sí, fíjate que fue gradual cuando solo subía como los enlaces para escuchar mi podcast, después subía fotos de libros y luego ya las personas me mandaban mensaje, oye Kimberly, estoy empezando a leer filosofías, ¿qué me recomendarías? Y para mí era más fácil mandarles un audio y seguramente personas que me escribieron al principio, si no han borrado esas conversaciones, están ahí, les mandaba audios recomendándoles libros y no pasaba, o sea, me pasaba mucho que tres o cuatro personas me hacían la misma pregunta, como, ¿cómo podrían empezar a leer a Nietzsche? ¿O cómo podrían empezar a leer a tal autor? Y dije, bueno, si estoy grabando lo mismo, pues voy a subir una historia diciéndolo y si al principio sí me daba penita, como, ay no, ¿cómo voy a grabar mi cara diciendo ese cuadro de incomodidad, como que me salí de ese cubito de mi comodidad, perdón, para salir a la incomodidad y tuve muy buenas respuestas, entonces ya la gente como que se sentía con más confianza de mandarme una reacción o de contestarme los mensajes porque ya no era como, no sé, estoy interpretando que la gente así lo sintió, bueno, ya no le estoy contestando un mensaje a una imagen de un podcast, le estoy contestando un mensaje a una muchacha que se está grabando su cara y sí, y los contesto y me contestan, ay, me contestaste y yo, pues sí, o sea, para eso estoy haciendo esto, para que se acerquen a preguntarme o a hacerme comentarios y yo les contesto, entonces sí, como que, creo que lo que más me ayudó a dar ese salto que no fue cuántico pero sí fue un poco a poco fue la respuesta de la gente que me di cuenta que les estaba gustando el contenido que yo estaba haciendo y también el crecimiento que tuve se ha ido dando poco a poco pero me he sentido muy cómoda con eso, entonces creo que el público me ha ayudado a sentirme así. ¿Y cómo decidiste ese formato de 11, 15 minutos? Porque bueno, tus podcasts son, como decir, son capsulitas, realmente, bueno, cuando a lo mejor uno piensa en un podcast son a veces capítulos de 30 minutos, de una hora, este, nos vamos a echar una pedrada, ¿no? Porque esto va a durar y bueno, lo que sube Filosofía en Red dura como una hora y tú tienes este formato, es un like, pero, o sea, no por decirlo like quiere decir que, o sea, te diluye, sino que está muy bien este formato, pero, ¿dónde viene ese día o esta, va, tiene que durar este tiempo, ¿cómo lo decís? ¿Cómo lo decís? Yo estuve en una prepa aquí en Tepic, en la preparatoria del Valle y tuve un gran profesor, el maestro Pedro Orozco, que siempre nos ponía a exponer, me daba clases de historia de México y de sociología, y cuando nos ponía a exponer, siempre nos decía, no platiquen tanto, porque empiezan a aburrir a las personas, entonces trataba, yo siempre trataba de hacer mis exposiciones en 10 o 15 minutos. Otra cosa de mi formato es que yo no veo películas, a mí no me gusta, o sea, sentarme y ponerme una pantalla enfrente a que vea algo, es castiguen. Como que soy muy hiperactiva, entonces estar sentada, nada más viendo algo, no me funciona, y escuchar una hora, algo así, nada más un podcast, creo que jamás lo haría, nunca he escuchado un podcast de una hora, entonces creo que por eso dije, bueno, si es algo que a mí no me gusta escuchar, no le voy a dar eso al público, y también porque la filosofía sabemos que es un poco pesada, o sea, si nos ponemos a estudiar filosofía ya académica y queremos leer a un autor profundo, sabemos que sí es muy complicado, o sea, no es como escuchar uno de mis episodios y, ah, ya entendí a Heidegger en un episodio de 10 minutos, es imposible. Entonces, lo que trato de hacer con mi podcast es que conozcan las bases de la filosofía, que conozcan a cierto autor y que alguien en la calle que jamás pensó en la filosofía, así como yo en su momento, un día escuche la palabra Aristóteles y diga, ah, fue un filósofo, y fue un filósofo de hace muchísimos años y dijo esto sobre la felicidad, al menos que tengan esa vaga noción y que sepa toda la gente que la filosofía no es elitista, porque es algo que realmente todos podemos leer, sí, no todos podemos ir a la universidad, no todos podemos estudiar ya una maestría en filosofía, un doctorado en filosofía o ser catedráticos en filosofía, pero creo que todos tenemos derecho, debería ser una obligación, saber las bases de la filosofía, porque nos ayudan mucho a darnos cuenta de qué estamos haciendo aquí en el... Entonces, es como mi intención de mis episodios breves. Sí, creo que, bueno, me gusta esa palabra, derecho, creo que sí, va muy de la mano, ¿no? Va porque... Este, ¿cuál sería dentro de ahorita en el podcast, cuál ha sido tu logro más, lo más bonito, la experiencia a lo mejor la más... Lo que tienes, sí, ah, esto es logrado, esto es mejor. Logro personal, o sea, que me he ido a dormir a la cama y de verdad se me sale la sonrisa, son los mensajes que me escribe la gente. O sea, de verdad me han escrito unos mensajes que me han hecho de llorar. Y no, pues no puedo decir nombres obviamente por privacidad de las personas, pero hay gente que me ha escrito que lo que yo digo en mis podcast le ha cambiado la vida y que, o sea, para mí eso es wow, es todo lo que me pueden pagar un mensaje así. O que les ha gustado tanto escucharme que quieren estudiar filosofía o quieren leer filosofía sin estudiarla, simplemente escuchar mis podcast. O estaban muy... una relación con un novio y que escucharme les da vida y les da motivación. Eso es lo más bonito que puedo vivir personalmente y profesionalmente que jamás me imaginé, ah, lo siento, que jamás me imaginé que iba a tener como una red de apoyo tan grande en las redes sociales que lo estamos viendo como el caso de tu invitación hacia mi parte o los lives que he hecho con Jorge de Monterrey platicando así. Tengo unas invitaciones de profesores de Argentina y he platicado en Argentina ya y en Ecuador. O sea, jamás me imaginé que yo podía ser digna de ser invitada por personas tan importantes y el último logro muy muy grande que disfruté es un congreso a la Universidad de Guadalajara, mi alma mater, que cuando vi ya los exponentes dije que no es estas personas, o sea, no puede ser que me hayan visto, no sé, a lo mejor con el potencial de lograr algo grande y me hace sentir muy orgullosa de mi trabajo eso. Sí, ese flyer está súper guau. Sí. Sí, es muy bonito y felicidades entre mano por estar ahí y más que nada el título de la ponencia creo que es súper actual, es súper, es la difusión de la filosofía en redes y la importancia de ella y entonces creo que estamos viendo este boom de esta pandemia nos ha cambiado de muchas maneras y creo que el acercamiento a la filosofía de esa introspección pues ayuda y pues más que nada en esta nueva era en donde precisamente tenemos esta oportunidad que es el informe que si no lo aprovechamos. la digitalización no le estábamos aprovechando la filosofía, claro que hay personas que ya tenían estos canales de filosofía desde hace años, pero creo que este último año la filosofía en redes sociales ha creado porque le dimos la oportunidad creo que a veces en filosofía si nos generalizo pero no trato de ofender sino que a veces nos reconfortamos mucho en lo físico en lo presencial porque es lo que tiene el valor que si lo tiene pero con esta pandemia fue por necesidad creo que fue una necesidad tener que hacer clases por videollamada o sea algo que un profesor de filosofía de 50 años creo que no lo hubiera hecho por gusto en un pasado y creo que al abrirnos este camino al salir de nuestra comodidad por necesidad nos dimos cuenta que sí se puede y que de hecho está muy padre porque nos estamos conociendo de muchos lugares y haciendo conexiones de diferentes escuelas o ramas de la filosofía. Y esa es para mí una de las claves creo que el poder compartir reflexiones y pensamientos en esta bueno con Ecuador con Paraguay con España y el descubrir que pues tenemos un tema en común pero hay tantas diversificaciones y entenderlos diferente y poder convivir y coincidir bueno eso es eso es magnífico y si la si lo estamos disfrutando porque es la salud de nosotros como seres humanos pero si hemos aprendido muchas cosas y la filosofía está jugando un papel muy importante y eso me gusta muchísimo creo que está creciendo mucho en la pues en la popularidad ¿no? Este y en contraparte ¿ha habido algún algún mal trago en este en este año de que digas o sea a lo mejor ese hate de vez en cuando que apareció o es algo que te haya hecho quizá no desmotivarte porque no creo que que algo te pueda desmotivar por tu inercia y tu personalidad pero si a lo mejor esa esa no sé ese mal trago de esa piedrita incómoda sí fíjate sí sí lo pasé desgraciadamente con la situación de Michelle Foucault con este chismecito que se armó que nos comentábamos tú y yo hace un momento sí sí pasó el mal trago o sea sí recibí mensajes que sí me quedé como Kimberly Foucault aquí dice Kimberly Barra o sea no soy hija del señor no soy esposa del señor no soy una lectora más de Michelle Foucault como vemos muchísimos en el planeta que por supuesto que no estábamos enterados de la situación y que por supuesto que creemos que es algo reprobable también afectaron emocionalmente pero pero sí me dijeron palabras muy fuertes que creo que que si las hubieran pensado dos veces o si hubieran intentado ser prudentes no me hubieran escrito algo así y sí creo que era innecesario creo que de esas muchas personas y bueno principalmente me imagino que con el público que te dirige es que es este a lo mejor que no están tan tan allegados a la filosofía a veces esas personas que no tienen ese acercamiento como que vinculan siempre que si tú hablas de alguien estás como que adoptando tú tus palabras y como que estás en esa y pues no o sea tú estás explicando estás explicando descartes sino porque lo explicas quiere decir que pues compartes o sea a lo mejor si te gusta el pensamiento o lo que sea pero al final no es tu pensamiento estás siendo el eco de alguien más que vivió pues hace mucho tiempo a una lectura a una lectura de un filósofo más así es que fíjate que me pasó el sábado pasado di una charla para un grupo argentino y quien me invitó Pablo me decía que le gustaban mucho los clásicos entonces yo como por gratitud a la invitación dije bueno voy a hablar de un clásico si a Pablo se sintió cómodo invitándome vamos a entrar a una charla sobre los clásicos y escogí Aristóteles porque en mis podcast tú lo sabes cada episodio hablo de la base de algún autor y trato de entrelazar el concepto lo que dijo el autor y mi interpretación en la vida en el siglo XXI entonces yo platiqué sobre Aristóteles y el concepto de felicidad para mí pues resultó que alguien me dijo Aristotélica y si le no señor o sea y si le dije no soy Aristotélica que yo hable de Aristóteles de mi lectura sobre Aristóteles no me hace Aristotélica porque entonces si escuchan mi episodio sobre Decaf van a decir que soy cartesiana o si escuchan mi episodio sobre Nietzsche van a decir que soy Nietzscheana y no funciona así no estoy casada por ahora no estoy casada con ningún filósofo leo a todos y trato de exponerlos todo eso ¿no? bueno vamos a retomar porque tengo algunos temitas a lo mejor de tu podcast y no sé chance pero esta parte de FUCOT a lo mejor bueno no sé qué tanto están entrados los que nos vayan a escuchar o a ver igual si quieres un pequeño así una cápsula de un minuto de lo sucedido de contextualizarnos y ya entonces sí pues qué qué piensas tú cuál ha sido toda esta reacción que bueno platicábamos antes de iniciar a grabar que no habías tenido la oportunidad de a lo mejor platicarlo y a lo mejor queremos aterrizarlo un poquito bueno la capsulita así en un minuto de qué está pasando con Foucault según recuerdo hace como dos meses ¿no? pues hace como dos meses se hizo una noticia pública en el mundo que Michel Foucault que fue un filósofo francés del siglo XX murió hace como 35 años apenas murió a causas de SIDA y fue abiertamente homosexual en una sociedad que no veía la homosexualidad como se ve hoy algo natural bueno yo así lo veo algo completamente natural bueno hasta ahí todo estaba bien pero resulta que el doctor pagó o se están buscando pruebas algo así que pagó y firmó un acuerdo o una petición más bien firmó una petición para que se aprobaran en Europa creo que específicamente en Francia esto sigue no estoy segura pero para aprobar las relaciones sexuales consensuadas con menores de 13 años entonces era algo que yo en la particular no sabía no creo que el cuerpo filosófico del mundo estuviera enterado de esto porque yo hablo sobre ética y sobre Foucault entonces sí me escribieron como ¿qué tienes de ética? bueno la noticia salió hace dos meses y yo empecé mi tesis hace dos años yo no sabía esto entonces creo que lo repito no estoy de acuerdo en lo absoluto con esos actos suponiendo que fueran verdad creo que nadie estamos de acuerdo con eso o sea cualquier cabeza coherente que quiera ser empático con un jovencito de 13 años o una jovencita sabemos que no están con las capacidades racionales para tener relaciones sexuales con adultos creo que a esa edad sí estoy de acuerdo que a los 13 años empiezas a descubrir tu vida sexual pero es un todo un proceso ¿no? a los 13 años estás descubriendo tu cuerpo y vas creciendo y no te brincas etapas entonces creo que lo prudente sería pensar antes de juzgarnos a todos los que leemos filosofía y leemos a Foucault en la actualidad que en primer lugar no estábamos enterados de eso y lo otro que creo que si bien lo van a multar históricamente o se va a anular o se va a cancelar todo esto de Foucault lo que escribió es algo grande a mi parecer o sea no creo que su teoría deje de ser buena a mi juicio se la comprueba y se tiene que cancelar adelante porque lo que hizo fue algo reprobable pero pero no era algo de lo que estábamos conscientes creo y nos tendrían que dar como ese derecho de duda ¿no? a todos los lectores y en esta parte ahorita que tocas de la cancelación que es algo que está muy muy de moda está creo que es algo que es una constante que estamos viviendo ¿tú cómo ves esta cuestión? por ejemplo específicamente a lo mejor en el caso sí sería ético tomando la palabra cancelar a él pero cancelarlo en totalidad cancelar su pensamiento y todo lo que hizo o ¿cómo entender esta dinámica de cancelación que estamos todos la sociedad moderna experimentando? yo creo que los actos reprobables de muchas personas en la humanidad nos han ayudado a ya no permitir que se repitan esas cosas entonces sabemos por ejemplo que la pederastia o la pedofilia eso se ha dado desde Dios Santo desde los filósofos clásicos de la Grecia antigua pero había otra manera de ver las cosas hace unos días yo comentaba con mis amigos de ballet es que esto de que hay gente que vende fotos desnudos las venden en una página de internet y yo no sabía eso y yo ¿qué? si es que vendes tus fotos ¿qué? pues es que las puedes vender y les digo bueno es algo a lo que el día de mañana va a ser algo normal porque el ser social normaliza las situaciones antes en la Grecia clásica por lo que sabemos no se comía en público eso era una actividad que se llevaba en la vida privada dentro de la casa y ahorita entre más afuera está un restaurante mucho mejor ¿no? eres más reconocido existo porque estoy pagando el restaurante más caro y todo el mundo mírame comer en este lugar cuando eso no era no era normal antes ojo no estoy diciendo que tenga el mismo valor que la pedofilia pero refiriéndome a cómo vamos normalizando las cosas ha habido actos reprobables como el caso de Hitler con lo que hizo también el siglo pasado y ¿qué pasó? que a lo mejor si no se hubiera hablado y si no se hubiera expuesto y si no se hubiera juzgado a este señor por todo lo que hizo cualquier otro loco lo haría en 50 años más y lo que tratamos es socialmente que no se repitan estas cosas todas las locuras que hizo Donald Trump como presidente en los últimos años está el presidente ¿no? es algo que nosotros intentamos hacer en cada gobierno quitar al más tonto porque creo que avanzamos con los errores entonces creo que que si a Michelle Foucault se llega a cancelar yo en lo personal seguiría leyendo sus obras porque de ahí puedes tomar muchas cosas que no van a funcionar para la vida para la vida en la filosofía y como observas muchas cosas y no estoy diciendo que lo voy a aplaudir y si se tiene que la imagen del filósofo si se tiene que que afrontar a una multa histórica y a tener que ser cancelado bueno pues tendrá que ser necesario porque socialmente así se estableció pero hay que leer la historia de la sexualidad de Michelle Foucault o sea es una obra bastante interesante lo que está diciendo y los los paradigmas que plantea y las comparaciones que hace con el mundo clásico y con lo que estaba viviendo él y digo bueno si lo van a multar que lo multen yo cuando leí ese libro aprendí bastante no se diga de vigilar y castigar o la arqueología y dejé de ignorar muchísimas cosas que ignoraba cuando leí ese autor y digo bueno pues si va a ser una multa que se le haga pero creo que siempre podemos tomar algo positivo que haya hecho una persona ante la sociedad yo crecí con esa educación eso me enseñaron desde chiquita toma de las personas lo bueno lo que tú creas que le ayuda al mundo y si te gusta ese si conoces a una persona que le gusta darle de comer a los perritos en la calle hazlo tú también toma eso de esa persona entonces creo que es con lo que yo me quedo de Michelle Foucault me quedo con esa buena teoría que escribió y voy a tratar de mejorar mi entorno con eso y hablando lo más general ¿cómo ves esta onda de la cancelación? porque bueno está y a veces ya estamos a bases de tweets ahorita hay en Richard Dawkins publicó un tweet como que metiéndose con los trans y no sé qué y le quitaron un premio humanista que es ahora como que la noticia más actual y casi casi ya está siendo víctima del twitter o del instagram que si por ejemplo en este caso y eso es algo a mí bueno la persona me impactó que un premio de 1996 que se lo dieron se lo van a retirar porque dijo algo en 2021 que no empata esta parte de esta teoría y de esto de ser víctimas del twitter o del instagram ¿cómo lo sientes tú? bueno quizá un poquito contextualizado pero ya en un aporte más a lo mejor más general yo estoy en desacuerdo con la cancelación porque creo que todo el tiempo estamos en constante cambio o sea me parecería muy ingenuo y muy de alguien que no tiene nada que hacer que me juzguen por un comentario que hice a los 14 años porque soy una mujer ahora de 24 yo ya no pienso igual como pensaba hace 10 años y probablemente en 5 años diga algo repilante que ahorita estoy segura que no voy a decir pero a lo mejor en 5 años haga algo horrible y que en su momento se me multe por lo que estoy haciendo en ese momento ¿no? pero algo que ya pasó creo que creo que la cancelación sirve para cuando se abusan de los derechos de otra persona si si me voy a ir a un tema fuerte algo delicado si una jovencita sufre de un abuso sexual y en su momento es un trauma tan grande que ni siquiera lo quiero imaginar y no se atreve a hablarlo hasta en 10 años que se ataque ¿no? a algo que pasó pero en esas cosas en cosas donde ataquen a una persona y que la persona ponga una queja pero creo que todos somos libres de ofender y somos libres de sentirnos o no sentirnos ofendidos ofendidos yo tengo una página de Instagram y habrá gente a la que no le guste mi maldita cara en una pantalla y habrá gente a la que yo le caiga muy mal simplemente por cómo hablo o por cómo me visto y están en todo su derecho de decir lo que quieran de mí mientras no ataquen mi integridad creo que que no tendría por qué ah es que cancelar porque vamos a terminar cancelando todo y creo que eso es porque estamos cayendo en los excesos no encontramos el equilibrio en la cancelación y es algo tan nuevo que creo que las leyes no saben ahorita cómo cómo equilibrar esto como el como el caso de las redes sociales no se sabe cómo trabajar tanto en el acoso por redes que normativamente ya tenemos allá afuera en la sociedad pero en la digitalización todavía no estamos al día porque es algo muy nuevo entonces creo que eso mismo pasa con la cancelación es algo tan nuevo que creemos que tener el derecho de quejarnos ya va a ser una obligación o sea que por ende va a ser obligatorio cancelar a otra persona creo que necesitamos centrarnos ubicarnos en qué es la cancelación y a qué ramas va a proceder de la vida para entonces equilibrar y los actos morales que hayan sido reprobables pero pero creo que todos somos libres de expresarnos o sea si hay alguien que tiene un pensamiento muy arcaico y muy grosero a los demás creo yo que mientras no se meta con una persona pues puede ir por la calle hablando en lo que quiera porque tenemos libertad de expresión y es algo que nos quieren cancelar Sí, más que nada bueno yo en esta cancelación creo que veo también un poco el ser políticamente correcto no vas a las instituciones por tratar de mantener el el status quo y el decir que yo soy muy no sé qué ya algo alguien hace algo mal y inmediatamente vas y y sancionas y por supuesto del tema me quedo pensando entonces cuando recibas tú un premio te van a dar un contrato de ya bueno no puedes decir esto no tienes que decir porque recibes ajá recibes el premio entonces te hace o qué tanto reconocen o no a la persona porque al final bueno creo que como dices somos personas y es toda la integridad de la persona y no puedes como que estirte limitando y ese status que tú mencionas que se cuida mucho también tiene o sea está muy aliado a los premios para realmente quién quiere un maldito premio porque quieren un Nobel de verdad que te den un Nobel te hace más inteligente que todos los demás o que te ganes un Oscar te hace mejor actor creo que hay actores geniales que nunca en la vida se ganan un Oscar creo que hay bailarines en África que bailan increíble y nunca los van a mencionar en el Royal Ballet de Inglaterra o sea haces lo que por el mero placer y el mero amor de disfrutar lo que haces o porque quieres un premio y eso tiene mucho que ver con esta imagen que dices de qué tan pulcro eres socialmente y qué tanto cuidas tu imagen política ante los demás por el temor a ser castigados por algo creo que tenemos que romper ya esos estándares me parecen un poquito ya de unas décadas que ya deberíamos haber superado la imagen que queremos dar hacia los demás cuida tu imagen para ti y listo no hay que tenemos esa flexibilidad o sea a lo mejor hoy te vas a despertar y te vas a despertar y siendo una loquera y mañana pues ya te pones en el plan académico y no porque seas académico tienes que estar todo el momento el profesor es recto duro y o sea tiene sus momentos de rebelión tiene sus momentos de irse a tomar una cerveza y de cantar en el cario que o sea creo que estamos no sé a lo mejor viene a lo mejor en esta parte de que antes estábamos expuestos solo a lo mejor al profesor solo lo veíamos en la universidad en la cátedra y ya desaparecía pero ahora ya al verlo en redes y que obviamente tiene una vida este en torno que va que no gira en torno a la cátedra pues obviamente te das cuenta de ello y creo que por eso cosas por ejemplo tú todos los que hacen este tipo de que son personas normales que hacen algo pues te identificas que es alguien o sea que no o sea tú no te estás todo el tiempo en el estudio grabando y o sea tienes una vida tienes un entorno tienes un y eres esa esa espontaneidad que creo que te tiene que rescatar creo que es algo que es importante mencionar y creo que lo creo que lo más importante de esta mención que dices es que no no nos tenemos que olvidar que no somos una etiqueta yo no soy una bailarina de ballet yo no soy una licenciada en filosofía yo no soy la host de la filosofía en rosa soy un maldito ser humano como todos los seres humanos con los que estoy coexistiendo sobre eso soy Kimberly Ibarra Delgado fue el nombre que se me dio y es el psiquismo que le he querido dar a mi nombre y ya de ahí parten cosas que hago como bailar ballet tener un canal de filosofía pero soy un ser humano y hoy puedo decir algo y mañana puedo darme cuenta que afecté a alguien con ese comentario y no volver a repetirlo porque la consecuencia no me gustó tenemos derecho a equivocarnos y creo que la cancelación nos está limitando a vivir esa experiencia de decir a posteriori ay fallé me equivoqué herí a alguien no ya no te equivocas pero por el miedo a la cancelación no porque realmente quieras aprender de cómo fue herida una persona y ya no querer repetir eso ¿no? y no te equivocas y creo que también te autolimitas y no se sabe por ejemplo eso también creo que a nivel filosófico a nivel académico incluso te puede llegar a pensar de qué tanto puedes escribir a lo mejor qué tanto puedes reflexionar porque no sabes si lo que vas a escribir al rato van a decir no pues esta no lo cancelamos y entonces esa espontaneidad esa libertad intelectual y que pues vas a pensar mil y unas pues la cabeza siempre tiene uno mil y unas cosas pues tienes que como que bloquear tengo que cubrir este cuadrito tengo que hacer esto porque si me salgo de la línea pues no sé qué va a suceder y lo peor es que no solo me van a castigar con el libro me van a castigar toda mi carrera todos los logros que he hecho van a nublar toda mi imagen y creo que esto tiene mucho que ver con la prohibición de la libertad que nos están haciendo definitivamente esto es un claro ejemplo de cómo nos quieren enajenados a algo a que ok tú vas a estar Miguel Ángel tú vas a estar en un cuadrito amarillo y no te puedes salir de ahí todo lo que hagas tiene que ser un cuadrito amarillo y Kimberly se va a estar en un cuadrito rosa y no puede hacer absolutamente nada que la haga salir de ahí y al final tiene sujetos enajenados encerrados en actividades y vigilados todo el tiempo por temor muy al imperativo categórico del que hablaba Kant muy bien para obtener un premio y creo que no ¿qué le podemos sacar de filosofía? ¿qué tanto jugo le podemos sacar a nuestras experiencias si creo que estamos renunciando al yo y formamos parte de hacer lo que el sistema nos diga? no se me hace muy bonito tener una vida así sí no porque le quita pues realmente el jugo a la filosofía que es reflexionar y es ser libre ¿no? al final del día pues obviamente un comentario nunca va a gustar a todos a todos así es pero si te limitan de origen a que tiene que gustarle a todos o tiene que ser políticamente correcto de no poder pensar en algún tema específico porque si lo tocas todos tienen sus matices todo tiene tus fronteras realmente pues no estás haciendo filosofía simplemente estás repitiendo el discurso y te estás limitando aportando a una coma estás limitando tu pensamiento entonces hay gente que no está de acuerdo con la homosexualidad no está de acuerdo con eso y yo que estoy de acuerdo completamente ¿qué voy a hacer? pues no voy a cancelar a esa persona mucho menos voy a ir a golpearla simplemente en mi papel de alguien que ha leído bastante creo y que ha abierto su mente a nuevos mundos digo bueno pues es la opinión de esa persona y mientras no se meta con los derechos de otra persona mientras no agreda ni física ni moralmente a alguien que deje a la gente ser bueno esa persona va a pensar que lo animales por ejemplo porque me tenían que hablar de veganismo y le dije yo no voy a hablar de veganismo porque no soy vegana no soy vegana yo como animales y estoy de acuerdo que mucha gente me va a odiar por esto pero pero es que no creo que tenemos que dejar de vivir una vida para darle gusto a los demás ya eso eso me encanta y bueno si quieres para ir retomando para ir cerrando bueno esto se pone es muy emocionante tenemos que cerrar porque si no Kimberly no nos va a escuchar porque no va a escuchar un poco claro que sí claro que sí ya me estoy abriendo a cambios este como como eliges estos temas bueno porque con otros temas está el amor que bueno el amor me encantó tu experiencia personal está guay pero bueno tienes como el amor el sufrimiento la normalidad el perdón la felicidad como como aceptar no quizá el proceso creativo pero sí el proceso de bueno esta semana voy a hablar de esto y cómo vas decidiendo esa parte mira cada supongamos lo subo cada sábado supongamos que ya está el primer episodio arriba sábado dejo que toda una semana pase porque me dedico a siempre estoy leyendo me gusta leer por ahora solo estoy leyendo filosofía quisiera leer más cosas quisiera leer literatura pero la verdad no me den tiempo o sea de por sí ya no duermo leo mucho filosofía y me gusta leer de todo tipo de autores de todas las épocas entonces la paso mucho sola me gusta mucho estar en soledad porque creo que puedo reflexionar mucho y ya más o menos sé que para el siguiente sábado tengo que sacar episodio entonces una semana antes más o menos como desde el lunes empiezo a pensar qué me pasó en estos días que pueda que pueda exponer en el podcast siempre cuidando mi vida privada siempre cuidando de que no se note mucho en mis podcast hacia qué lado me inclino si digo blanco y digo negro sí me gusta que piensen como pues está en gris porque no está dando tanto para dejar mucho del filósofo al que quiero hablar entonces sí paso como por ese proceso más o menos como hasta el lunes, martes y miércoles me pongo a analizar de qué quiero hablar el jueves jueves o viernes escojo a un autor y ya por ejemplo te adelanto el podcast para este el próximo va a ser sobre Jean-Paul Sartre el existencialista francés y lo decidí porque esta semana la tengo bastante ocupada por suerte entonces dije ok va a ser sobre Jean-Paul Sartre ya he leído obras de él pero sobre qué quiero hablar de él sobre qué tema qué estoy pasando con la pandemia qué está pasando con mi vida entonces trato de agarrar solo un concepto que yo sepa que puedo exponer fácil para la gente y de repente lo escribo porque escribo mi episodio para no divagar tanto y te juro que no sé me salen como en 20 minutos los termino y ya grabó viernes o jueves de la noche edito y el sábado tempranito lo subo o sea pero sí sí se me da mucho escribir muy rápido desde que estaba en la carrera y cuando cuando les tienes bueno te escuché adicto pero piensas en la mejor como el secreto o mejor ¿piensas en alguien como cuando cuando lo vas a platicar cuando lo estás hablando es como que lo estoy platicando a alguien o o sea imaginas que te va a escuchar alguien en específico o es como que te ves al espejo y te estás hablando de ti misma siempre que lo estoy escribiendo a mí me gusta mucho platicar desde niña con gente adulta con gente más adulta que yo con viejitos porque siento que tienen mucho camino recorrido y aprendemos de las experiencias de otros a veces entonces desde que estaba en la carrera me ponía a platicar con gente que me encontraba en la calle o iba en el camión y me ponía a platicar con la persona o ya cuando tenía mi carro y ponía gasolina me quedaba platicando con la persona porque me gusta mucho la conversación y cada que es que estudio filosofía no me gustaba que me preguntaran ¿qué es filosofía? porque yo decía no puede ser cuando yo cuando yo no sabía que era la filosofía ignoraba tantas cosas que ahora que sé quiero que la persona lo entienda entonces cuando estoy escribiendo mi episodio me acuerdo mucho de todas estas personas que me he topado en la vida que les he dicho que estudio filosofía y no saben ni qué y en media hora les platico todo lo que es para mí y quedan fascinados la gran mayoría y trato como de recordar eso para hacer mi diálogo la gente suavecito en teoría vaya ok la última de ahora sigue la última de la tanda igual a lo mejor un poco reflexiva si tu vida ahorita fuera un libro una novela a lo mejor ¿cuál sería el título de tu vida? ay qué pregunta qué pregunta tan fuerte la voy a pensar unos segundos ¿qué título sería el libro de mi vida en este momento? ya amor perpetuo wow ¿por qué? porque creo que la vida se nos pasa muy rápido lamentablemente he perdido familiares que he amado demasiado hace seis meses perdí bueno falleció un familiar de las personas que más he querido en mi vida y admirado en mi vida era mi tío y era doctor en ciencias políticas en la UNAM entonces yo consideraba que era una persona bastante letrada y que sabía de todo y era alguien con quien siempre me refugiaba y bueno estos seis meses que ya no está y ya no puedo estar con él no tienes personas que te amen y no tienes personas para amar por eso vida efímera amor perpetuo mientras ames mucho a la gente que está para ti en los peores momentos y en los buenos también creo que aunque la vida se pase muy rápido la disfrutas así que si estuviéramos en misa dirían salí bien poeta sí no no pero me encantó me encantó y ahora sí este Kim ahora cómo te pueden encontrar tus redes sociales bueno el post todo cómo te pueden localizar estoy en redes sociales en Instagram es lo que más uso después Facebook y luego Twitter porque realmente no le sé mucho estoy aprendiendo ahí voy como La Filosofía en Rosa y me pueden escuchar en Spotify Apple Podcast SoundCloud y me pueden ver y escuchar en YouTube ya tengo videos en YouTube ya los últimos episodios ya es como mi carita platicando en las cosas son episodios de 10 a 15 minutos cada uno expongo a un filósofo diferente con la concepción de mi perspectiva del mundo por lo que me ha tocado vivir a mí y trato de de que se enamoren de la filosofía de que les guste mucho la filosofía como me gusta a mí pues muchísimas gracias un placer y todo un gusto platicar contigo gracias a ti por la invitación estamos ahí en contacto y bueno nos despedimos de la grabación